La imagen de la Inmaculada Concepción de María recorre desde hoy diferentes barrios y comunidades de nuestro país marcando el inicio del novenario, una serie de oraciones y de reflexiones bíblicas. Esta mañana visitamos un reparto de Managua y vamos a ver los detalles. La imagen que representa a la Madre de Jesús llegó este lunes por la madrugada al reparto España, muy cerca de Monseñor Rescano. A mediodía el vecindario se reunió para rezar el primer día de la novena a la Purísima. Pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Muy alegre porque todos los católicos estamos celebrando a nuestra Madre. ¿Por qué está orando en esta mañana por intercesión de María al Padre Celestial? Para que nos dé salud, nos dé bienestar y nos bendiga toda Nicaragua. Estoy alegre y feliz, feliz me siento, bueno, tan feliz que no he dormido en toda la noche. Está haciendo los preparativos, la comida, el brindis, todo eso. ¿Qué ha preparado para recibir a la Virgen que les acompaña? Arroz, arroz a la valenciana, juguito, la mañana se dio desayuno, caramelos, pelota para los niños. La novena es un conjunto de oraciones y de reflexiones en torno a la vida de María y su hijo Jesús. Las oraciones están enriquecidas en el actual novenario con citas bíblicas, con reflexiones, consideraciones y además de los tradicionales cantos de la Purísima. Que ha quedado como un legado para nuestro pueblo creyente, nuestro pueblo católico, nuestro pueblo mariano. En un país donde muchos deciden cambiar de comunidad religiosa e incluso critican los símbolos, es importante recordar que las imágenes no se adoran y que recuerdan a la mujer que según San Lucas sería llamada bienaventurada por llevar en su vientre a Jesús, autor de la vida. Hay un pasaje en el Evangelio donde a San José, a través de sueños, le manifiesta el ángel de recibir a María. Yo creo que sería oportuno que nuestros hermanos que no son católicos, de que no teman a recibir a María porque nosotros no desconectamos. Cuando hablamos de María, inmediatamente hablamos de Jesús, de su hijo. El nuevo enario de la Purísima inicia el 28 de noviembre y concluye el 6 de diciembre en todo el territorio nacional. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Madrano.